Este viernes se ha celebrado la tradicional ceremonia de recepción y entrega del aleo, el bastón de manto del comandante general de Ceuta. Luis Cebrián Carbonell ha comenzado pasando revista a la Guardia de Honor que esperaba formada en la Plaza de África. A continuación, Cebrián Carbonell ha recibido el aleo, el legendario bastón de mando de Pedro de Meneses en la Catedral, en una ceremonia breve donde se han citado las famosas palabras que se han convertido en lema, con este balo me basto, que evocando la historia de Ceuta han hecho al nuevo comandante general partícipe de este nuevo capítulo. Al recibir el aleo, Cebrián Carbonell ha empeñado su palabra en la defensa de Ceuta. Al recibir este bastón que tantas glorias representa y que depositaré en manos de la Santísima Virgen de África, prometo defender la plaza y mantenerla fiel a España y a su majestad el rey. Desde allí y portando el histórico bastón se ha trasladado a la vecina iglesia de África para ofrecer, como sus predecesores a lo largo de la saga de comandantes militares de Ceuta, el aleo a la patrona, la Virgen de África, encomendándose a su protección, para después firmar en el libro de honor unas palabras que ha compartido con los presentes. Al haberme hecho cargo del puesto de comandante general de Ceuta, vengo con orgullo y humildad a seguir la tradición centenaria de los gobernadores y comandantes generales de ofrecer a Nuestra Señora de África el símbolo de mi autoridad, el aleo. Con ello me acojo como en el pasado a su amparo y protección. Con este acto afirmo mi compromiso con Ceuta y los ceutíes de defender la plaza y protegerlos de sus enemigos. Para ello, los miembros de la comandancia general, bajo mi mando, no escatimarán esfuerzos o sacrificios en el cumplimiento de su misión. El acto ha finalizado con un desfile de honor frente a la comandancia y el santuario de Nuestra Señora de África en el que han participado la Guardia de Honor presente. Un acto tradicional al que también han asistido con a vidas en representación de la ciudad. Un acto tradicional al que también han asistido con un desfile de honor frente a la comandancia y el santuario de Nuestra Señora de África.